no porque sigo cantando se va a escuchar digo y pero con esa cara no vamos a llegar grave y es milagro que ahora tuviste en el micro nuevo y no en el micro de los perdedores miren yo no sé pero dios me ama mucho que tanto privilegio que hemos y siempre tenemos privilegio para yoana yoana otra que el milagro que eligió el micro nuevo ahora por eso con razón entonces la hora está como el chiquín con armando si anduviera en el tráfico allá de estar comiendo acá allá estaría ahora me vaya a decir que la chiquín anda en el micro no y no me va a decir que la zarca y vaya a también qué cosa que las arcas también con todos los chiquitín la pasaron recogiendo y mera parte de eso ellos tienen que pasar todavía recogiendo a la mamá de la de la de la de la zarca no si fueron a recoger una maleta no ya en el día la madre como no va a ir con caminar tenemos a la mamá de chistín llave la primera la primera mamá invitada tengo una noticia va para toda la chambrosa no está el diablo aquí va no está el diablo no está el diablo ah cierto otra que hay dios mío pero le dije al diablo cuando íbamos por allá va el diablo va donde le dije yo no se quiso despegar de la mona cuando íbamos a los planes a comer nosotros porque no estaba haciendo nada y nos quiso despegar de la mona y después me dice la mona ah ya van a empezar otra vez con eso y en el cine es juntito los dos otra vez ahí y después se enojan porque enojan solo juntos andame es que la mona creo que le dio tu fita otra vez ¿Ecesita exigir mis mismos derechos que ya tenía? no exígela la reunión exígela tiene su derecho tiene derecho tiene derecho a exigirlos yo por eso le he dicho no es para que sea igualdad parejo exactamente pero como los bichos no dicen nada es que desayunos vaya me llega me llega bien duro para 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 no como no no como es si si tienen por qué pero no tenemos ningún derecho pero de mi vida hoy porque no reglao en reglas vaya esta buena pero vale para la mesa va entonces lo que le iba a decir lo siguiente va que fíjense que como la marta se fue va se corrió igual que la pati que estaba por los niños y todo eso entonces resulta que yo le decía al diablo va porque como la mamá del diablo mira que es bien activa va y entonces siempre le decía al diablo mira y tu mamá crees que no quiera trabajar aquí le decía ah le voy a decir me decía y después le pregunté va y eso ya a días antes y después le pregunté que te dijo tu mamá no me dijo es que sólo enferma pasa me dijo y un día y un día me dijo va supuestamente había llegado tarde parece un día martes y me dijo es que tuve que llevar a mi mamá que está bien enferma me dijo le dije que la que la que la que le iba a pagar quien la llevara a una clínica porque está bien enferma y que no hay que ganar cuánto va y me y le dije que se me avisara como seguía para ir a verla yo y que no es que va que supuestamente sólo enferma y entonces le volví a decir después y que que crees que después que fue la marta mira y cree que tu mamá no está para que quieras no me dice que sólo enferma pasa mejor enferma está mi mamá que supuestamente la menopausa y que no es que que sangra y que hemorragia y que no es que y que montón de cosas para y sé que raro le digo yo porque está pero no es tan fuerte es normal es que yo va y entonces y todo el tiempo me decía lo mismo en esos momentos y distraérselo no acabar entonces y ayer que estaba conectado en tiktok entró ella va y le dije yo ahí me saludó y le dije yo mire le dije que yo le había mandado a decir con el diablo que si quería trabajar en el 4k le dije en la cocina o como sea le dije yo pero el diablo siempre dice que usted está enferma vaya voy a verme hoy en la mañana y estaba en las delicias camaradas dispuesta a trabajar ajá y dicen que el diablo dicen que el diablo va a describirle va donde está que le decía para dónde va de que le decía porque la mañana que el diablo la se venía dice que la vio que estaba listando para dónde va de que le por ahí le decía y después que la vio el 16 vio para dónde va de que le decía para dónde vas a dónde estás que vas a hacer y que le decía el diablo bien bravo me y después que llegó que ya estaba en la sede que le digo y qué vas a hacerle que está haciendo ahí es que don jonathan me invitó para que viniera a celebrar el día de las madres y que le dijo imagínate no yo creo que nunca le dijo que quería trabajar y entonces la gladi le dije yo que raro le dio porque el diablo me decía siempre que estaba bien enfermo y la pregunta la gladi va normal le dijo calentura fiebre o sea una gripe cosas así de que la enfermedad que ya padecen no es que tenga enfermedades como dice el diablo y por qué está la mamá ahí no es como la dali la dali preferida dice que tener a la mamá y prácticamente pues sí en las dos cosas pues es que digamos no es que la dali se decidieron no le cuadró cuando la barca yo yo sí sí y como que como será que el próximo a irse el diablo y por qué está la mamá ahí no creo que nada a ver a ver a ver a cambiar yo creo que también a partir los dos así cabal cabal lo que quizás tiene miedo es que la mamá cuente las cosas que la hace a cabal no parece la gladi que anduvo con todo ahora es el anduvo haciendo limpieza bien con todo la energía ahora empezó ahora empezó si ahora ya ajá mañana le hacíamos la bienvenida de un solo ajá cabal de una vez vamos a hacer que no quiere que la vez o esa cosa así que estico el que la bese o que no la bese no a eso que no quiere el diablo que le ha beso al diablo que vos te que vos la bese es que sí hay que entenderlo 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 no pero es que el diablo de la mira como que era como que la hermana si está joven a la y cómo se llama bosque tu ex suegra como se llama y mary antonella si se llama antonella o no sólo de nombre tiktok hable más fuerte que no le escucho a cabal y más que si va así si está joven y todo para que no llegara a trabajar si la madre ya lo tiene como 42 quizás para esta joven o quizás como 40 tiene sí sí no haya con nosotros en duda ya el día del que de la comidona de pizza pues no cambia nada y está tranquila como cada quien y cada quien hay por eso pero cada quien cada quien porque vaya a tu trabajo tu trabajo el de ella es de ella ella no se mete lo tuyo voluntamente en lo de ella ella se echó con los bichos y bueno decir nada pues si igual el diablo el diablo soy su show y la señora quiere hacer su show que la haga y está tico que la recibe también pero no hay en la casa de la mina pues ahí en la otra madera vamos a que le van a cuidar ya la señora pues ya ya tiene sus años y todo así no te escuché la bella la bella la bella no vos no jodas tico esto está peor que saber que ya te perdimos papá no que pasó tico teníamos que tenemos una esperanza de chico va no ya pensamos que una ratita si te va a dominarme yo de la joana toda la joana está pasando tico que la tienen bien así bueno si la próxima inquieta adentro adentro es que la joana es bien mandilona se deja mandilarme no pero esa que tiene ahorita no es tan chiquita si el mismo tamaño de ella y pollo sabe seguir la parte de ella para cada rato a ver oigan pollo oigan la oigan la respeto oigan dígale 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 no después me voy cocinando en cocinando supuestamente le es bien la 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 como llama la melisa dígale 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 dígia oigan nipu dígale 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 gave resistance johann dot hablamos de los hombres bienes dice que yo soy hombre y fiel dice y ahora dice no soy mujer es bien también está fiel el único fiel aquí creo que el pico con la bella y la viana y no te me he pedido también a veces te vas a meter en problemas ¿Por qué? Le digo yo. Le dicen, porque es que a mí ya me dijeron que el tipo y la base son la parejita del 4K. Entonces es que si se lo descubren, la gente está haciendo esto, entonces lo van a despedir. Vamos, vamos, tradúcame. Vaya, de que dice que el tío le está corriendo el ganado. Digamos que él no puede andar con una bicha afuera porque ellos le dicen que tiene una relación conmigo. Y que por eso hasta lo van a despedir. De una relación de bésil y de tipo. De hoy, la bésil. O sea, él escribió en su auditorio y le dice eso. Es importante la relación. No, mamá me reía. En comentarios de TikTok le han puesto eso. Ah, bueno, tal vez ahí, tal vez ahí. Ah, mamá, hay que postrarle eso. Es normal que la gente ponga eso. Pues sí, cabal. No, ay, qué lindo te veo. Igual como a mí con la chiqui. Le escribí a todo el mundo, nunca para preguntarme cómo está. Siempre me decían, ¿y la chiqui? Yo empecé a escribir eso. ¿Y quién fue la mamá? Sí, buen día. ¿Dónde está la bésil? Ajá. Cuando uno se conecta así, solo eso pasa. Porque a mí me pasa, a veces nomás me conecto. ¿Dónde está Henry? ¿Qué Henry aquí? ¿Qué está haciendo? Los días libres míos. ¿Qué está haciendo Henry? ¿Qué no sé qué? Y yo, ¿cómo va a saber qué está haciendo el marco? Sí, está en su casa. Y con la mía. Ni la mamá, ni el papá sabe. Ni que fuera la mamá de él. Cabal. Pero así la gente agarra el show. No, pero a veces se clavan mucho. Sí, se clavan. Porque piensas que hasta los días libres se hace uno con ellos. Ah, vale. Bueno, así que vamos a ver la reacción del diablo mañana. Le vamos a preguntar a ver cómo le va, a ver qué piensa. Ve a la cama, vea los cosas que me mandan a mí. Ay, qué lindura. Qué hermosa, hasta le hacen cositas bonitas. Viene así, viene a mí y cabal en una. Es que sí sabes, ve si la dejaste ir, qué barbaridad, ve si. Jamás te lo vas a perdonar, vas a ver, te vas a arrepentir. Va a tener eso en su conciencia. Por eso está aprendiendo a editar. Casi, ya te salía. Bueno, ni modo, no podemos seguir hablando porque hay muchas leyes aquí, así que ni modo. Ahí viene la alita, ahí viene la alita.